Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Visión 4, hoy jueves 28 de diciembre. Y ya hoy arrancamos con invitados en el piso. En este caso le damos la bienvenida a Agustina Bernieri. Agustina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Agustina es cosmiatra. ¿Qué diferencia hay entre un cosmiatra y una cosmetóloga, por ejemplo? Bueno, la cosmetóloga se dedica a hacer tratamientos y la estética del cuidado de la piel sana. En cambio, la cosmiatra puede trabajar con pieles enfermas, ¿sí? Con también tratamientos y cuidado de la estética de las pieles con algún tipo de problemática. Bien, y respecto de un dermatólogo, por ejemplo, ¿qué es lo que te diferencia? Claro, el dermatólogo tiene mayor estudio, tiene la posibilidad de diagnosticar y de medicar, cosa que la cosmiatra no. La cosmiatra no diagnostica y tampoco medica. Bien, decías que hay algunas cuestiones de la piel que vos podés ayudar de alguna manera desde esta cuestión de los remedios naturales y las esencias florales. Claro. ¿Cuáles son estos inconvenientes en la piel que sí se pueden remediar con cuidados naturales y esencias florales? Claro, las esencias florales trabajan a nivel vibracional. Si hiciéramos un análisis químico no encontraríamos ningún tipo de rastro de planta ni nada. Es agua con la vibración de determinadas plantas. Y hay muchas cuestiones que se pueden abordar desde la terapia floral, sobre todo aquellas que tienen origen emocional. ¿Qué en general en la piel son la mayoría? No sé si la mayoría, pero muchas sí. Y entonces desde un eczema, una alergia, una irritación, una roncha que aparece en una determinada circunstancia, en una determinada situación que una persona está viviendo, la esencia floral puede abordar aquello que es inasible, aquello que tiene que ver con lo emocional. Claro. Y no tiene efectos colaterales. Es decir, que lo peor que puede ocurrir es que no funcione, que no haga nada. Pero no puede ocasionar ninguna infección, ningún agravamiento del síntoma, ni puede hacer más complejo el cuadro, digamos. Bien, ¿y cuáles son esos cuadros que, según tu experiencia, por ahí sí requieren un dermatólogo? Y bueno, donde hay infecciones, donde hay diagnósticos complejos, en donde se requiere una biopsia, o donde no se sabe si es un hongo, si es una bacteria, si es un herpes. Entonces, es imposible determinarlo sin un análisis específico. Bien, ¿y qué son estas...? La cosmiatría utiliza mucho de la naturaleza. ¿Cuáles son las plantas que más se utilizan en cosmiatría y cuáles son las afecciones que ayudan? Claro, la cosmiatría, existe la cosmiatría clásica y la cosmiatría natural, que es la que yo hago. Aquellas plantas que son más utilizadas en la cosmiatría podrían ser, en esta zona, caléndula, aloe vera, malva, a ver, ¿alguna otra más? Manzanilla. Manzanilla. Ahora, en este momento no me acuerdo todas, pero la malva, la caléndula, aloe vera, cola de caballo, cola de caballo se usa muchísimo, cola de estructura, la piel. Que es lo que perdemos a medida que envejecemos. De acuerdo. Así que esa es otra planta que se usa muchísimo, cola de caballo o equisetum. Ese es el nombre científico. Claro, equisetum es el nombre científico. Perfecto. Y aquella persona que por ahí tiene algunas cuestiones en la piel, que quizás no está definida si debe ir a una cosmetóloga, a una cosmiatra o a una dermatóloga, ¿qué debería tener en cuenta? Claro, si es una cuestión aguda, tiene que recurrir a un dermatólogo, ¿sí? Siempre cuando hay una patología hay que recurrir al dermatólogo para que descarte alguna cuestión grave o para que haga un diagnóstico. Y después una vez teniendo el diagnóstico y habiendo abordado los caminos clásicos y si no funcionan, puede hacer una consulta complementaria que aborda el problema desde una mirada diferente, ¿sí? Lo emocional, como decíamos hace un rato. Bueno, ¿y qué cosas son desde lo emocional aquellas que hacen que aparezcan cuestiones en la piel y que vos podés acompañar o tratar? Puede ser alguna situación traumática, algo que quedó desde la infancia, un susto, un momento muy delicado donde la piel reaccionó y eso quedó en forma crónica. Puede ser una intolerancia, alguna situación. Los niveles de intolerancia son los que generan más inconvenientes normalmente. Y las alergias tienen mucho que ver con eso, ¿sí? Cuando no toleramos algo del ambiente también tiene que ver con no tolerar algo interno. Claro. En muchos casos. También algunos tipos de durezas en la piel tienen que ver con durezas internas. Bueno, infinidad de situaciones, situaciones que nos inflaman tienen que ver, ¿no? Que a veces en la piel algo se inflama, hay una correlación no completamente directa, pero muchas veces hay relación con lo que nos pasa con lo que nos pasa en la piel. Ya, hay personas que suelen decirte, bueno, no, lo que pasa es que comí mucho chocolate y me broté. Claro. Por ejemplo. Claro, claro. Bueno, en general las cuestiones en la piel son multifactoriales, son muchos los factores. En ese caso el chocolate desencadenó una reacción de algo que no estaba del todo bien. Claro. Todos tenemos la capacidad de tener la piel en perfecto funcionamiento, se llama homeostasis, con el tejido funciona perfecto. Pero ¿qué pasa cuando no funciona perfecto? Bueno, hay que ver todos los factores, desde la alimentación, desde la forma de vida de esa persona, si le pasó alguna situación específica en este momento, si está viviendo un grado de estrés. Son varios los factores, eso es lo interesante, ¿no? ¿Todo eso se analiza desde la cosmiatría? La cosmiatría, sería de la cosmiatría que estoy generando yo, digamos. La natural, sí. Claro, la natural y la que engloba también la terapia floral, que es otra disciplina que yo integro con la cosmiatría. Bueno, y aquellos que no conocen por ahí de las terapias florales, que realmente se están utilizando mucho y que hay mucha gente que le está dando muy buenos resultados. Para aquellos que por ahí están escépticos. Sí. ¿Qué les podemos decir? Bueno, podemos decirle que la terapia floral surgió en el año 30, ya va a ser casi un siglo, con Eduard Bach, que era un médico, un médico tradicional, exitoso, vivía en Inglaterra, en Londres, y decidió dejar la fama y su desarrollo como médico y elegir una forma de medicina simple, que fuera accesible a todo el mundo y que abordara a la persona como individuo, no como un síntoma aislado. Entonces, existe la libertad de elegir cualquier medicina. Claro. Esta es una alternativa. Jamás puede hacernos mal y tiene la simpleza de la naturaleza, que eso es lo interesante. Todas las personas... Además hay muchos de ellos que uno puede hacer en casa. Por supuesto, sí, sí, hay muchas cosas que requieren disponibilidad, no ninguna gran ciencia. De hecho, Bach escribió un libro que se llama Cúrese usted mismo, ¿sí? Él estimulaba ese autoconocimiento, esa autoobservación y la posibilidad de que uno mismo se cure, sin grandes teorías ni grandes tecnologías, tal cual. Buenísimo. Agustina, un placer. Bueno. Otro día, me parece, vamos a hablar de cómo se encasa algunas cuestiones para mezclar la piel, pero va a ser en otra charla. Bueno, muchas gracias, Cristina.